Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentleman Society, soy Tanoca y esto es Cyberpunk 2077 Estamos aquí en la habitación del hotel, justo en el punto en el que lo dejamos Teniendo que conectar, si no voy equivocado, un pincho para poder controlar al cabeza buque Veremos que tal, porque, en fin Vengo un poco frío, eh, después de haber hecho el parón Coge el chip, allá vamos, ¿por qué yo? ¿La vigilancia cubre todo el hotel? Vamos a preguntar un poco ¿La vigilancia cubre todo el hotel? No ¿No está en las habitaciones, en las suites? ¿A los huéspedes les da igual? Te sorprendería a lo que renuncia la gente por sentirse segura Por suerte, Yorinobu es una excepción El ático está a oscuras, no hay seguridad del hotel ¿Por qué yo? ¿Por qué lo tengo que conectar? Yo no gozo de barra libre con Vic Tengo un fervor más viejo que el pato, Salén Anda, lebro, no tengo tu tiempo Vale, 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 ya me pinchó, amigo Toma Te estoy conectando a la vista de cámara Puede que te desorientes un poco, pero tranqui Estamos viendo distintas habitaciones Tengo visión clara El siguiente conducto está... ¿Dónde? Entiendo que está recto, ¿no? No puedo mover al... de esto, eh Vale, vamos a descubrir cómo nos movemos No tengo ni idea No sé si es que tengo que... Encontrar el sitio, entonces el robot se moverá O lo estoy moviendo yo, en teoría No lo sé Pero aquí, bueno, aquí lo que está claro es que hay gente Tampoco podemos hacer mucho Como os digo, el robot no se mueva, eh Ah, vale, escanea Vale, vale, vale Tanoka, por favor, mira la información que tienes en pantalla Te están diciendo lo que tienes que hacer ¿Qué es eso de ahí? Panel de terrario Bueno, podría ser Vale, es esto de ahí, ¿no? Ok Acceder al hueco Vamos para allá Vale Ahí estamos Vamos Muy bien Hombre, el cabeza plana este... En fin Nos podríamos pasar el juego solo con esto, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Ok, cabeza plana dentro Vale Conectándote a la siguiente cámara Está limpiando el... Porque la dirigió a la camarera de piso que lo encontró Con una nota Perdón por el desorden Había sangre por todas partes Pero al menos dejó por vida ¿Soy la única que solo se encuentra fotos y condones limados? ¿Puede ser más injusto eso? Tengo un problema ¿Y ahora qué? Camarera de piso delante Hay que distraerla ¿Estás soltero? Veamos qué hay en la subred Vale, allá voy Es tan guapo y asquerosamente rico El terrario tiene que tener un panel de... Permíteme dudarlo ¿Yo hay algo a sacar? Los tíos como él siempre están solteros Llevará trajes caros Pero en el fondo es un marcar Siempre pensando en montártelo No, ni lo más mínimo El terrario tiene un controlador de temperatura y calidad del aire Venga, no te pongas a dormir en la cama, ¿eh? Cabeza plana Ahí Venga, vete para allá Que nos vamos Podrías ir por arriba El camino es un poco más corto Vale Imagino que será ese de ahí, ¿no? ¿Hay algo más por aquí que podamos... No Venga Pues vamos allá Ok El residente está detrás de esa puerta El cabeza plana puede forzar la cerradura Vale Pues vamos para allá No podemos acabar con ese tío, ¿no? Por si acaso Regira de conducto Imagino que igual para salir Nos puede venir bien O para meternos una vez hayamos forzado la puerta Porque aquí tampoco podemos hacer nada, ¿eh? De momento Parece que tiene problemas Mierda Tiene que haber otro modo Deja que piense Hay otra cámara al otro lado de la puerta Pero está desactivada ¿Quieres que la active? Sí Busca un puerto de videovigilancia Esto tiene pinta Ah, mira ahí Es que no lo resaltan todo, ¿eh? Tampoco es muy complejo Cambiar de cámara Hay que neutralizarlo Yo creo que hay que neutralizarlo Pero bueno Vamos a ver qué nos sugieren No, hay que neutralizarlo ¿No? Vamos a decir Ella es la net rare De ella se habrá que hacer Neutralizarlo Usa el cabeza plana Para conectarnos a él Voy a ultracongelarlo con un Daemon Cerga antigua No preguntes ¿El residente no se dará cuenta? Voy a conectarme directamente a su silla No se enterará de una mierda Podrías pasar con un tanque por aquí Y no notaría ni un zumbido Está fuera de este mundo Pero tienes que llevar al cabeza plana allí primero Vale Pues, ¿cómo vamos hasta ahí? Por la puerta esta podría ser Esto que hemos visto antes No 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 podemos entrar por aquí ¿No? ¿Cómo vamos hasta ahí? No estoy viendo nada Voy a volver a cambiar de cámara A ver si vemos alguna entrada O algo que nos pueda servir de idea Esta puerta no la vamos a poder abrir Hmm El conducto une las dos habitaciones parece Vamos a averiguarlo Ahora Cambia a la otra cámara Vale Estaba claro ¿Dónde entrar? Por ahí Voy allí al cabeza plana Y luego cambia a la segunda cámara Venga Pues mientras tú vas para allá Yo cambio ahí a la cámara Y así a Lo tendremos, ¿no? Entiendo Ahí estás Conecta al cabeza plana a la silla V Vale Recordad que este tío El que está ahí enchufado Es un poco el que gestiona Todo el tema de seguridad y tal Adoro estos daemons Cabeza plana se queda, ¿no? Para echar un ojo al residente, sí Entrando en la red principal del Compeki Tú continúa y desconecta Vale Pues ahí estamos Así es como se hace ¿Cómo te sientes? Claro, un poco aturdido Un poco mareado, nada más ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estás ahí, Vaj? Sí, sí, estoy aquí Hoy El hielo es más tochos de lo que pensaba Me llevará un par de horas a atravesarlo ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite Gracias Eso haré V Tú relájate, ¿sí? Descansa Vale Pues Tenemos puntos de atributo y puntos de ventaja Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a mirar esto Porque Me dediqué a subir puntos Acabamos de Ah, vale, vale No tenemos armas, es verdad Porque estamos en el hotel, básicamente Y aquí teníamos alguna cosa nueva Vale, no podemos tocar nada Pero sí las habilidades Que quería enseñaros Gasté puntos Si os acordáis Teníamos puntos acumulados Que no había gastado en nada Y los gasté de la siguiente manera Mirad Me dediqué a subir habilidades de pistolas Ya os dije que era una cosa que tenía intención de hacer Entre otras cosas porque me fijé Que es el sitio en el que más daño se puede concentrar Más ¿Sabéis? Es como el arma más inofensiva a primera vista Pero es el arma Por ejemplo, aumenta un 30% El multiplicador de daño A disparos a la cabeza Aumenta un 25% El daño con pistolas y revólveres A los enemigos Estén a más de 5 metros Eso quiere decir Que si a más de 5 metros Le metemos un tiro a la cabeza Eso suma O sea que Mola Está muy guay Reduce el tiempo de tal Bla, bla También subí un poco los Los rifles de asalto Y demás Un 25% más de daño Tal, tal, tal Bueno, cosicas Un 10% de daño en fusiles En la puntar Un poco lo que Lo que estoy usando Lo que estoy viendo Como estoy jugando Pues un poco lo voy adaptando ahí Armas blancas Por ejemplo No subí nada Porque no las estoy usando Que igual las uso Pero de momento no Así que Lo que me dediqué a hacer Es Pues subir un poco Las que estaba más usando El tema de reflejos Constitución Para tener un poquito más de vida Y estas cosas Y inteligencia Para empezar con el tema de hackeos Esa era un poco la idea Entonces Creo que seguiré aumentando inteligencia Porque los hackeos rápidos Pueden venir bien En una situación de combate Dejar cegado a alguien Inutilizar una No tenía mucha intención De tirar por ahí Pero bueno Lo estamos usando Así que Igual estaría bien usarlo Aunque como digo También el tema de combate Me motiva bastante Pero voy a empezar Voy a gastar un punto aquí Perdón Voy a gastar un punto aquí Y voy a gastar un punto Bueno no sé si gastar puntos por aquí De hecho Aquí no he gastado nada Pero por ejemplo Desbloqueé el daemon apagón Que desactiva todas las cámaras de la red Durante 3 minutos Por ejemplo Viene bien Aumenta un 20% La duración de la invasión De protocolo de invasión Mejora el daemon mineral de datos Al que aumenta un 50% La cantidad de euro dólares Obtenidos de los puntos de acceso Cuando te conectas En un punto de acceso Entre otras cosas Puedes o hacer una acción De hackeo O intentar sacar pasta De ahí Que también está bien De momento Me interesa por tener alto el número Más que ninguna otra cosa Y muy probablemente Bueno no Podríamos Hostia El de las cámaras No estaba mal No estaba mal Y constitución que tenemos por aquí Si aumenta la salud Se regenera lentamente Durante el combate Bien Aumenta el aguante Máximo un 10% Aumenta la salud Un máximo un 10% También estaría bien Y esta para poder Llevar más peso Me hizo una importante Eliminación de cosas Aunque algunas Son armas y tal Me las ha quitado el juego Por así decirlo Y llevar peso Va a ser importante Porque soy un Un ratero profesional Así que igual No ahora Pero más adelante La podemos mirar Voy a hacer una cosa No voy a gastar ese punto Os quería enseñar un poco esto Y ya está Y ahora Nos tenemos que sentar Que tampoco es una actividad Muy complicada Yo creo que voy a poder Bien Dame PX Por sentarme Unas horas después ¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka Hablo del buen vivir No es nada nuevo No sé Solo me puse a pensar Es que Piénsalo Tú tienes todo ¿No? Edis Educación Con el chasquido De sus dedos Tu padre puede convertir El planeta En un pinche Páramo nuclear Pero no Lo mandas Todo al carajo ¿Y qué haces? Formas una pinche pandilla Los dragones de acero O algo así Abandonas a tu familia Te chipeas Redskin Y juegas a ser El líder De una pandilla ¿Y para qué? Pues sí La visión del nómada Es que igual Oye Igual quería irse Igual solo quería estar Fuera del sistema Entonces ¿Por qué regresó? Es chungo salir del sistema Cuando el sistema Es tu propia familia La oveja negra Es parte del rebaño ¿Eh? Es la manera de decirlo Volvió arrastrándose Con la cola Entre las patas Pinche rebelde De mierda Pinche turista Turista o no Acaba de entrar En el vestíbulo Bien Esto se pone en marcha Seguridad del ático Neutralizada Perfecto Que empiece el espectáculo En realidad voy cagado Porque me va a salir mal Seguro ¿Estuviste? ¿Estuviste escuchando Todo el rato? Tres horas y media Pues Sobre lo del palo En el culo ¿Te refieres al mío? Se me escapó Ya sabes Ya Ahora me lo vas a compensar Venga Vamos para allá ¿Vienes? Vamos compi Que nervios Que silencio Tan bien como ¿Qué? ¿Veos cuento un chiste? Ahora ¿En serio? Cámara Ahí les va ¿Cuál es el colmo De un ciberbloqueo? Que le dejen la cara Hecha un cromo Madre mía Yo también Yo también lo he tenido que aguantar No ¿Vale? ¿Vale? No está mal ser heredero De alguien Pegar a Saka ¿Vale? Es mucho mejor Que ser Con Howard Wells Chicos Centraos La caja fuerte Caja fuerte ¿Por? ¿Qué presa hay? He perdido la señal de Yorinobo ¿Es un pinche hechicero o qué? Supongo que está en una zona sin corretura Lo recupero en nada Vosotros a lo vuestro Ahí, bajo el suelo Sí, sí Busca un interruptor Un interruptor Ahí algún interruptor A mano ¿Ves algo? Ahí ¿Puede ser? Parpadeaba algo, ¿no? Por aquí No creo, ¿eh? Por eso No iba tan desencaminado No iba tan desencaminado ¿Qué es esto? De verdad que hay cosas Hay cosas Y yo quiero cosas A ver que... Bla Tiramos esto Vamos a leer Durante años Los expertos en los campos De la cibernética La neurología Y la psicología Han intentado desesperadamente Fusionar la conciencia humana Con el silicio Hasta ahora sus esfuerzos Habían sido infructuosos Pese a que Los científicos Han logrado crear Inteligencias artificiales Que se pueden comparar O de hecho Pueden superar El intelecto de las personas Copiar el yo humano Permanecía más allá De nuestras capacidades Los intentos Para conseguirlo Tan solo habían dado lugar A sofisticados chatbots Seres digitales Capaces de imitar El habla Y los gestos humanos Pero desprovistos De conciencia propia Hay expertos De Arasaka Perdón Hoy Expertos de Arasaka Han anunciado un gran avance Su último proyecto Llamado Relic Permite copiar Las mentes humanas En dispositivos No más grandes Que un credit chip Además El pincho Se puede conectar En el puerto neuronal Lo que permite Al usuario Escuchar Y ver A los constructos De personalidad Digitalizados Por desgracia Todavía no he tenido La oportunidad De examinar Las especificaciones De esta destacada Pieza tecnológica El acceso al Relic Está exclusivamente Restringido por Arasaka Y solo un pequeño Selecto grupo De probadores Tienen permitido Participar en el programa No resulta sorprendente Que estos probadores Se encuentren Entre las personas Más ricas e influyentes Del mundo Precisamente el tipo De cliente Que Arasaka Querría meterse En el bolsillo Para los consumidores Corrientes Que estén leyendo Esto No esperéis Que el Relic Llegue al público General En breve Vaya Un Relic Es lo que hemos venido A buscar Si no voy equivocado Hay algo más Oh Eso es una pistola Pues no llego A darle a esto Y ni la veo Pues mira que bien Porque no tenía arma Oye no está mal El arma No está mal El arma Vale Pues tenemos un arma Y yo me siento Mucho más feliz Vamos Vamos Venga ¿Y ahora qué? Conecta tu enlace Ya Dos ricos Voy Te toca Un segundo Vamos Eh Mierda Tenemos compañía En el aire ¿Vog? No sé quién es Pero Esto es un hervitero Todo el personal Está de acá para allá Esto no me gusta Igual tenía algún protocolo De defensa En el range Que estaba conectado Vamos Vamos Lleva un robot De la barra bendita Vámonos A ver Déjame ver Vamos 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 Bien Vámonos Vamos Te sigo amigo Sigue a Jackie Joder Demasiado tarde Yorinobu va a entrar Escondeos ¿Dónde? En la columna grande ¿Qué columna? ¿Es en serio? Sí Dentro ya Vamos 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 Tío Te estoy siguiendo Todo el rato Pero eres muy lento Tío Uh ¿Aquí? ¿Es esto una habitación Del pánico? Parece ¿No? Eso no resuelve el problema A ti Sé que aún tenemos Un puto problema Déjame un sec ¿Vale? Bueno Si ese cacharro Que viene ahí detrás ¿Su gorila? Peor Una leyenda de Night City Y una bien jodida ¿Cuál es el plan? Esperamos ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto Y vienen hacia aquí ¿De qué carajos Están en el plato? ¿Quién viene? No No me jodas Esto no puede estar pasando ¿Saburo Arasaka? El emperador ¡Mamá! Eso pero pinche de llena Calla No creo que esto esté insonorizado ¡S very hot! ¿No? ¡Mamá! 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 No hay nada más que hacer el cuerpo. No hay nada más que hacer. Es mi hijo. ¿Puedo recuperarlo? Si, me lo haré. Te lo haré. ¿Por poco? Pues sí. Podría habernos descubierto. No, no. ¡Qué pinche increíble! ¡Somuro Arasaka! Hay un pinche ahí encima que no he cogido. ¿No pensé que yo no me gustaba? No hay nada más que me preocupes. No hay nada más que me preocupes. No hay nada más que me preocupes. No hay nada más que yo. No me preocupes. No hay nada más que me preocupes. No hay nada más que me preocupes. No sé. No hay nada más que uno. No se puede decir nada de tu palabra. ¿Tienes que lo que hiciste que te hiciste, ¿verdad? ¿Puedo enviar tu monstruos a los humanos? ¿Puedo enviar tu futuro? ¿Puedo enviar tu futuro? ¿Puedo enviar tu futuro? ¿Puedo enviar tu futuro? No te preocupes. No te preocupes, ¿por qué? No te preocupes que acabes de decirme. ¿Cómo se ha visto que acabas de empezar con este desierto? ¿Puedo enviar tu futuro? ¿Puedo enviar tu futuro? ¿Esto te empezaste a pensar en esta ansia? ¿Puedo enviar tu tienda, ¿verdad? Pero así ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 de aquí 86 por favor hay una cosa que podáis que pinchar tiene que conectarse el puerto neuronal adivinar quién va a ser esta clase no me da muy buena espina cuanto más esperes mayor es el riesgo de perderlo me va a tocar a mí me va a tocar a mí en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ah pues no al volver sacamos el relic y hacemos un escáner cerebral y un barrido pero primero tenéis que largaros de allí joder de la main el coche recordáis el coche robótico ¿lo entendiste? desde luego señor Wells más vale que sí vamos 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 ¿estás preparado? ahora embarqué poco a poco ¿por qué no me dejas? ¿lo tengo que coger todo? pues sí bueno no sé dónde está esta peña imagino que estarán aquí abajo pero vale hay algo por ahí que podamos coger sí no es el momento nunca es el momento eso es lo malo que nunca es el momento nunca hay un momento adecuado para llenarse los bolsillos vale tranquilo es aquí todo bien no me sigas aquí no se han encoscado de nada esta gente no saben que estamos aquí vamos a hacer un derribo no legal tiene un silenciador fantástico ¿no? déjame poner el arma con el silenciador vale nos vamos a equipar aquí ¿qué tenemos? esta vamos a equiparnos aquí esta y creo que le podemos poner un silenciador así que vamos allá y una mira perfecto vale es un subfusil pues y aquí tenemos algo más vale nos viene bien por si se nos acaba la munición en la primera en fin aunque creo que comparten munición o sea que es un poco absurdo espera un momento que este tío tenía cosas silenciador también genial y ahí hay un pincho y alguna cosa más nuevo pincho yokai demonios japón bla establece en sus hogares los yokai en cumbres montañosas en ríos y océanos en las calles de ciudades y en todas las plantas de los megaedificios que tengan un número 4 incluso en tu lavadero o tu infovisor algunos aparecen en lugares concretos mientras que otros se limitan a atormentar a una sola persona están ahí cuando oyes un ruido raro en mitad del desierto están ahí cuando sientes que alguien te observa aunque no haya un alma a la vista están ahí cuando te parece ver algo por el rabio del ojo algo que nadie me ve y eso que acabas de pasar una revisión con tu matasanos los yokai aparecen por primera vez en literatura japonesa en el año 797 estos seres misteriosos aunque están intímidamente relacionados con el mundo invisible de los muertos viven en la conciencia japonesa desde el propio origen del animismo no es que los japoneses crean en los yokai sencillamente saben que existen además de fantasmas, óvros y otros fenómenos misteriosos entre los yokai también se incluyen un grupo de demonios de aspecto cambiante llamados obake o bakemono se dice que los bakemono a veces adoptan la forma de una persona sin rostro un cuerpo de un solo ojo o un animal es sabido por todos que cuando un gato alcanza cierta edad se convierte en un bakemono en un vaquenco perdón estos yokai pueden caminar erguidos sobre sus patas traseras hablar y bailar adoptar forma humana e incluso devorar a sus dueños y suplantarlos en ocasiones los vaqueneko visitan a la gente mientras duerme o incluso resucitan a los muertos solo tienen que saltar sobre un cadáver para devolver la vida de forma repentina no obstante los demonios son capaces de muchas más cosas hay que tener una precaución extrema ante un gato de cola doble se trata de un necomata un yokai con poderes chavánicos y necrománticos capaz de lanzar maldiciones a seres humanos y controlar a los muertos en su forma humana un necomata se asemeja a una anciana a menudo adicta a alguna sustancia y con aire siniestro y perturbador sin embargo debo asegurar una cosa a los lectores americanos de este libro en la actualidad el lugar donde es más probable encontrar un bakenko es en forma de febrilla de manekineko de la suerte a fin de cuentas hoy en día los gatos de verdad son más difíciles de ver cualquier yokai vale me molan un montón estos detalles de oh 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 perdón eh que me acabo de emocionar porque nos acaban de dar una pieza de ropa como que acción bloqueada no me jodas pero si ya no hace falta que me podría quitar esto ahora ya vale si me quito esto vale no puedo quitármelo vale pues ya nos pondremos el chaleco en algún otro momento recordemos que estamos huyendo en una situación crítica atención ya he enviado un código rojo en el edificio con venida por favor despejado nada por recomendación distraer enemigos bueno igual los podríamos distraer por ahí ah no podríamos claro pero si miran la tele reiniciar óptica son 5 me quedaría más ciego que en fin no podría hacer mucho es que no creo que pueda distraer bueno si los podemos distraer aquí y ir por ellos atrás ¿no? vale vamos a hacer esto a ver si podemos si no haremos eh si pero no dura mucho eh el hackeo ¿por dónde tenemos que ir compi? por aquí ah vale pero no podemos tenemos que dar un rodeo ¿no? coño 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 tira tira no había visto la cámara compi eh ¿dónde está la cámara? tío si no la pilla eh control de cámaras apagar eh esto 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 podríamos ir un poco a lo bruto eh pero se ha iniciado un código rojo en el edificio con beck y plaza por favor permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal cerrada puerta cerrada no entran moscas eh ¿qué más hay por aquí? cámara apagada un televisor podríamos distraer al enemigo entonces vamos para allá vale no estamos matando a nadie hay nada por aquí vale esta gente nos da en equipo verde vale vale la hemos liado no me esperaba para nada encontrarme a ese tío ahí enfrente vale por aquí agua cromo y sangre la cuarta guerra corporativa cabe destacar que la multitudinaria masacre de la cuarta guerra corporativa empezó con una simple rivalidad entre dos corporaciones de la explotación oceánica CINO y OTEC ambas empresas competían por la adquisición de la corporación IGA IA que estaba en bancarrota OTEC contrató a Militech para asegurar sus intereses comerciales y llevar a cabo ciertas operaciones especiales por otra parte CINO cerró un acuerdo de colaboración con Arasaka Corporation con intenciones similares cuando las circunstancias propiciaron el choque abierto de las dos altaneras titanes de la asqueroridad la cuarta guerra era una realidad pero como viene siendo costumbre en los conflictos corporativos sus inicios fueron sutiles Arasaka inutilizó un transporte de Militech Militech presuntamente eliminó a un oficial de alto rango del cliente de Arasaka y ambas se encerraron en una serie de operaciones de sabotaje y robo de datos en las que en el ranes de ambos bandos se infiltraban en bancos de datos perdón, acabo de perderme en bancos de datos para generar confusión recopilar información y sembrar el caos entre los mercados bursátiles aunque nadie lo habría predicho de esos primeros meses el conflicto entre Arasaka y Militech hizo tambalear la estabilidad de la economía mundial materializando las amenazas de una crisis total como consecuencia Netwatch embargó las comunicaciones en ambas corporaciones no obstante esta medida apenas frenó la escalada de conflicto mientras que CINO y Otec habían aparcado sus diferencias y habían llegado a un acuerdo tras unas conversaciones pacíficas la tensión entre Arasaka y Militech no hacía más que aumentar esta escisión a raíz de la pugna oceánica sentó a las bases de la segunda fase de la cuarta guerra la denominada guerra sombría los lamentables enfrentamientos militares entre Militech y Arasaka fueron cruentos, brutales e implacables aunque las batallas más dañinas se libraron en la red los enranos de Arasaka y Militech hacían uso de virus a menudo experimentales para lanzar sus ataques para más señas crearon letales medidas de hielo y programas de la IA que acechaban en los rincones más oscuros de la red durante largos periodos para actuar en el momento preciso en la segunda mitad del 2022 Arasaka y Militech entraron en la fase final del conflicto en la que cada bando agotó todos sus recursos y estrategias la guerra ardiente había empezado en aquella época la red que el mundo había conocido durante años dejó de existir y los mercenarios contratados por las corporaciones fueron masacrados en campo abierto con tecnología armamentística de vanguardia pero el punto álgido llegó el momento más impactante y simbólico de la guerra cuando un desconocido grupo de mercenarios detonó un artefacto nuclear en la sede de Arasaka de Night City poco después de la explosión y cediendo a las crecientes presiones del gobierno japonés Arasaka depuso las armas y abandonó gran parte de sus posiciones estratégicas empezando por Night City Militech se alzó con la victoria pero a un precio muy elevado vale, está bien ir sabiendo estas cosas, eh está bien ir sabiendo cómo está el... coño, nos acaban de dar una pistola también molona joder sí, muy buen tiro pero aquí... estás bien, ¿no? venga vamos a rematar que no quede nadie con vida ya me he cansado, eh de ser la hermanita buena de la película, hombre, ya vale, ¿estamos recuperando vida? no es en combate, ¿no? que recuperamos vida mira, es la que quitamos con la pistolita venga, no te pongas en medio, tío que... te van a cascar por diablo uh, uh, estamos en la mierda, eh no habrá nada uh, me he quedado trabado aquí, eh me van a reventar por melón la madre que te parió la madre que te parió la pistola muy bien pero, claro, es lenta eh, ¿podemos entrar aquí? sí, podemos entrar perfecto vale vale me interesa ahora especialmente no sé, si pillamos munición eh, cosas que nos curen nos vendrían muy bien pero es que nos están viendo todo el rato, tío yo no sé si soy yo que no me cosco o... en fin vale, tenemos 38 de estos de vida así que mira, fijad me dice que el ataque cuerpo a cuerpo es con la Q pero alguna vez le he dado para hacer ese ataque cuerpo a cuerpo y no funciona entonces es como un poco frustrante estamos rompiendo cristales vale cuidado sí, sí yo voy o sea yo parezco, tío de verdad intento ser como un ninja del... del... del mundo pero no aquí no tenemos mucha munición a ver si esta gente es que nada más aparecer nuevo pincho, California tras el caso de... Richard Knight Richard Knight era un pesimista incluso a finales de los 80 cuando la economía parecía encaminada a un crecimiento infinito y la amenaza nuclear destinada al cajón del olvido de la historia Knight vio que los Estados Unidos se precipitaban a la ruina Richard Knight era un optimista creía firmemente en que el mundo podía cambiar lo mejor y que él era quien podía lograrlo Richard Knight era realista consciente de que no podía transformar todo el mundo al mismo tiempo decidió empezar a pequeña escala para él al menos construyendo la ciudad ideal su metrópoli utópica iba a llamarse ciudad de coronado se dirigía como una ciudad metafórica sobre una colina un resplandeciente ejemplo para el resto del mundo Richard Knight estaba condenado al fracaso no porque su visión fuese imposible de realizar sino porque muchas personas poderosas e importantes querían que fracasase Richard Knight fue asesinado la ciudad a la que puso los cimientos se terminó tras su muerte pero este sueño utópico pronto se convirtió en una pesadilla distópica incluso se perdió el nombre original en honor del fundador de la ciudad fallecido en trágicas circunstancias ciudad de coronado fue repotrizada como Night City y no únicamente el nombre le pega la ciudad es como un gato de día parece tranquila pero de noche se vuelve frenética y le encanta juguetear con su presa vale vamos a intentar sí, sí yo voy despacio no me pongas nervioso ¿oís aquí? no me pongas nervioso ¿veis? o sea da igual lo que haga ven sigilo ¿para qué? ¿para qué voy a ir en sigilo? ¿para qué? protocolo de invasión ping distraer enemigos ¿tú crees que se van a ir a mirar a la tele? yo voy a probar obviamente no se van a ir a mirar a la tele pero que ya nos han visto Jackie por favor me pones muy nervioso Jackie porque vas todo el rato con el bla pero ellos ya saben que estamos aquí ellos claro ¿ves? ya saben les da igual ¿dónde están? ¿dónde está ese tío? pero que ya me han visto Jackie ah coño ¿qué eres tú? ¿qué tal Jackie? te paso balas por si te faltaban míralo joder el cristal blindado este madre mía como pero no puedo pasar Jackie hay cristales que explotan y cristales que no no sé qué haces Jackie madre mía vale 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 eh igual nos podemos ir relajando eh amigos ue como está el tío disparad vale eso no morir uuuh puntería además de 5 metros tenemos un poco de ventaja así que intentaré mantener ahí la distancia pero hacemos más daño con la pistola ¿estás bien? ya no maravilloso ¿veis? esto me da mucha rabia a veces te deja pillar cosas a veces no eh bueno no sé que el juego no está pulido eh o sea es que no hay no hay mira hemos conseguido un nuevo uniforme eso parece ¿no? ¿veis? esta arma hace un momento la he cogido o al menos eso me parecía a mí pero hay veces que coge las cosas hay veces que no voy a mirar un poco más por aquí a ver si hay algo como por ejemplo esto venga eh Jackie vamos a salir de aquí y luego nos tomaremos una cerveza pagar ello puta cámara puta cámara vale vale en realidad ya los hemos alertado pero bueno como digo no que sé vamos haciendo oye así vamos también aumentando la habilidad de sigilo y de ciber mierdes que nos vendrá de puta madre esto lo vamos a poder abrir tranquilo tranquilo vamos a salir de esto no te preocupes vale recordemos que han capturado nuestra a nuestra netrunner con lo que estamos un poco en la mierda ahora mismo oye sigo sin poderme cambiar de ropa no por nada pero es que tenía cosas que me ofrecían en fin un poco más de armadura seguramente vale vamos para allá Jackie Jackie ven por aquí cuidado eh Jackie cuidado Jackie que esta gente no se anda con chiquillas claro que nosotros tampoco pero importante tener localizado al enemigo al suero no 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 Está este de apagar todas las cámaras Que en teoría creo que me había pillado Pero no sé No sé si es que lo tengo que activar Ahí hay alguien, ¿no? ¿Qué pone? ¿Algo por ahí? Vale, vale, relájate Jacky, que lo haremos de puta madre Tú no te preocupes Hay un tío que tiene problemas ¿Serio? Con el mismo y la puerta Ah, ¿eres tú? Jacky, ¿estás ahí? ¿En serio? ¿Qué es esto? Esto es un bug Como la... A ver si me deja matarlo Está vivo, pero no Ya está, solucionado Eh, ¿qué es esta? Tío, hay un arma aquí Venga, vámonos Ya verás tú ¿Dónde tenemos que ir? No me deja hacer nada, ¿eh? Un momento, un momento, Jacky Hay cosas aquí Ya voy, ya voy, Jacky Venga Vamos a leer Con aquí, plaza lujo de belleza ¿Qué tiene más poder que un lugar? Una idea Este lo leímos ya Así que fuera Vámonos ¿Qué quieres, Jacky? Vamos, vamos, vamos Estamos aquí ¿Estás bien? Vale, ve al vestíbulo Vamos a probar una cosa Vamos a sacar el cuerpo de aquí Básicamente a ver si ahora que hemos entrado aquí sin el cuerpo Funciona Vale, ahora No me dejaba activar el vestíbulo Ya, tío Hemos salido, ¿eh? Vamos a cambiar el arma esta por la que acabamos de pillar La escopeta esta Eh, que así con un poco de suerte tendremos algo para Bueno, y esta de aquí, ¿qué? Defender, bla, bla, bla Metraladora ligera de potencia Esos son muchas balas, ¿no? Vale, yo no soy muy fan de las muchas balas Así que vamos a pillar la escopeta de momento Y perdonad Que me vengo arriba Pero quiero ponerle cosas El silenciador No, el silenciador se lo voy a quitar Porque se hace menos daño Entonces Es absurdo Vale, tenemos un montón de armas para vender Eso está bien ¿Estás bien? Seguro Para Saka 150 años Y hoy Precisamente hoy Es como un pinche chiste divino Guarda fuerzas, amigo Guarda fuerzas, Jackie ¿Qué crees que hago? Pero... Calma Calma Saldremos de esto Venga, va, tío Díselo a T-Bag Hey, díselo a Bag Tal vez seguiría viva Si no nos hubiéramos pasado de optimistas No... Te desquites conmigo ¿Creéis que está muerta T-Bag? Igual sí, ¿eh? Lo que tenga que pasar Vamos, vamos Oye, Jackie Que no te quiero echar de menos, ¿eh, tío? No caeré tan fácilmente Con la calma Vamos haciendo así Tiro a tiro Y mira Así Lo reventamos Y a la mierda Voy yo delante, Jackie No quiero que te hieran más, tío Eh, no, 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 no Me he metido sin querer ahí Hostia, a veces le cuesta Cambiar de arma de estas cosas, ¿eh? Venga, eso Venid en fila, va Están ahí tirados en el suelo ¿Qué coño están haciendo? Sí, ¿no? Es como que se han quedado tirados en el suelo Con aquí plaza Bla, bla Vale Está en el suelo esta peña Seguid disparando, joder ¿Qué os pasa? Bueno, mis enemigos hoy... Coño Obviamente no vamos a poder hackear esto en la vida, ¿no? Eh, pues aún podríamos hacer algo, ¿eh? Como... No Uh, 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 uh Tómate esto, tómate esto Vale Vamos a pillar la pistola A ver si me la cambia O es que me he quedado sin munición ¿Qué mierda pasa, tío? Vale, vale Relájate un momento, coño Estoy buscando la... No sé qué ha pasado ¿Me ha cambiado a esto? ¿Por qué? ¿He soltado la pistola en algún momento? Este... Era esta, ¿verdad? Sí, sí, sí Era esta No entiendo por qué me la ha cambiado así No sé Igual le he dado yo sin querer a sustituir O alguna cosa por el estilo Vale, vamos a mirar Pues aquí, aquí nos fríen, ¿eh? Tiene que haber alguna manera de... De freír al hijo de puta este Eh... Protocolo de invasión Vamos a hacer un ping A ver de qué mierda sirve De nada Una granada Me vendría también Vamos Vale, no sé de qué es esta granada Pero yo se la meto igual, ¿eh? ¿Qué hubo? Está cegado Puede ser, ¿no? Escóndete Escóndete Vale, creo que ha llegado el momento de sacar la artillería pesada O al menos yo creo que es la artillería pesada Luego resultará que no lo es ¿Dónde está ese cacharro? Aquí, vamos 217 balas Que voy a intentar Meterle entre ceja y ceja Se va más esto que... En fin ¿Qué detalles aquí? No hagas nada, tío De verdad No hace falta Yo me encargo No sé yo si el cacharro este tendrá algún espacio vulnerable o algo por el estilo Joder Y aún nos quedan enemigos, ¿eh? ¿Quién está gritando? No Vale Venga, a ver si nos dejan coger cosas ahora, tío Oye, el cacharro este habrá soltado alguna cosa, ¿no? Uh, ¿qué es eso que hemos pillado? Tío, en serio Déjalo Déjalo Ya está, ha saltado la alarma Ya está Mira, voy a hackearla solo para hacerte feliz Control de cámaras Venga ¿Ves? Qué bonito Mira Hay un tío ahí ¿Eso es un tío? Va Da igual Eh Venga, estoy aquí intentando pillar cosas que no puedo pillar No tiene más Vale, esa cámara la podemos hackear del todo ya Eh Venga Pues fuera Vale, como os digo, no podemos pillar esto Así que Eh Aún así quiero mirar Qué nos ha dado ahora mismo el tipo este Yo creo que nos ha dado algo, ¿eh? Un arma puede ser No Era algo en rojo Que muy seguramente quiere decir Que no podemos usar todavía Por el motivo que sea Eh Bueno Vale, mira Podríamos ponerle esta mira al arma Aunque no la vamos a usar Pero no tenemos munición Eh Quizá lo que podría hacer es cambiar Por el fusil de asalto Y así iremos al menos armados Vale, habrá tiempo para mirarlo todo 30 balas, ¿eh? No estamos muy bien Joder, es que quiero munición Y está aquí Aquí está la munición Vale Pues nada, vámonos Venga, Jackie Joder Es que estos se han quedado bugeados ahí Pegando gritos Vale, vale, vale Para, 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 para Vamos a Apagar ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Vamos No te quedes atrás, tío Venga, eh Que saldremos vivos de estas Tú no te preocupes Ya verás Tú y yo juntos Eh Sí, sí Sí, sí Tú no te preocupes Vamos, tío Tranquilo Uy, mira, mira, mira Uh Patinando Genial Venga, ¿dónde hay que ir ahora? Recepción Eh Parking Venga, que salimos de aquí Vamos, vamos, vamos Aquí De la main Dispara Vamos De la main De puta madre Ah, coño No podía Vale, vale, vale No podía pillar cosas Porque ya tenía El inventario lleno Aunque no se están persiguiendo Lleva Lleva Erade ¡O Ala! Mantenga la carga Barricada delante ¡Aaah! 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 ¡Qué espero! ¡Aaah! ¡Aaah! La nave hostile de ti La nave nos ha fijado Con el banco Dejamel a mi ¡Ah! ¿Por qué no se abrinden ni ya? ¡Ay, no, 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 no. ¡Ah! ¡Lo logramos, Jackie! ¡Joder, lo logramos! Sí, sí, sí. Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico. Llévanos a un matasanos. ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible. Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano. No tengo la libertad de alterarlo. ¡Deja la mierda eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells. Todo saldrá bien. Verás a Misty, a tu madre, a todos los que quieres. Jack, no cierres los ojos. Misty. Lo sabía. Siempre saldré. El biochip. Cuida el miel. Por mí. Suélu. Cuida el miel. Cuida el miel. Cuida el miel. Cuida el miel. El señor Wells ha fallecido. ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional. Solo necesito un destino. A la clínica de Víctor Véctor no creo que pueda hacer nada, ¿no? Lleva la casa con su familia. A ningún sitio espérame aquí. Con su familia, joder, puede ser un poco dramático. Yo creo que igual la clínica es el mejor sitio, ¿no? Es que dejarlo aquí... mierda. Víctor sabrá lo que hacer. Espero. Víctor se encargará de él. Su familia no debería verlo así. Por supuesto. Entendido. El señor de Sean lo espera en la habitación 204. Nos vemos en Primera División, Jack. Amigo, un placer. Vaya que bajona, ¿eh? Bueno, hay una cosa ahí y miremos qué es. No estoy muy de ánimos, ¿eh, amigos? Pobre Jack. Informa a las granjas de proteínas. Este lo encontramos ya. No lo leímos en su momento. Vamos a leer y voy a eliminar peso porque me tiene frito el mensaje este. Actualmente, las granjas de proteínas son un origen de la mayor parte de los productos cárnicos y sucedáneos de Naichiri. Biotecnica es líder indiscutible en el sector y cubre más de la mitad de la demanda de proteínas alternativas de la ciudad en ese momento. La forma de producción más popular, aunque también más costosa, está basada en grillos ricos en proteínas que permiten a los fabricantes conseguir una proteína de la máxima calidad. Las lombrices están disponibles como alternativas más económicas, pues ofrecen un mayor rendimiento por metro cuadrado. No obstante, los gusanos presentan un reto más complicado en términos de mercadotecnia. El público ya acepta los grillos, pero la mayoría de consumidores aún sienten rechazo ante la idea de comer gusanos. Vamos para allá, ¿eh? Estamos yendo en esa dirección. Vale, dejadme mirar un momento el inventario y voy a deshacerme de alguna pieza de basura de estas que tenemos, porque nos están crujiendo. Mochila, claro, es que llevamos una mierda encima que es para flipar. Claro, todo lo que teníamos en el coche lo tenemos ahora aquí. Vale, vamos a convertirlo en chatarra, convertirlo en chatarra. Tenemos armas blancas, o sea, de color blanco. Sí, esta hace más daño, ¿eh? Mira, tenemos un casco nuevo. Pues que tenemos una de basura que es para flipar. Venga, fuera esto, fuera esto. Fuera esto. Fuera esto. Vamos súper, súper, súper cargados. Vale, en el momento en que nos han facilitado todo el armamento que teníamos en el coche y que se había quedado ahí, pues nos hemos sobrecargado. Claro, todo lo que hemos pillado dentro más lo que nos han dado aquí, pues sobrecarga al canto. Estoy cargándome los objetos blancos. En un principio el revólver no, porque igual lo mejoro. Aunque no tenía pinta de ser muy molón. Y con go es mejor que la pistola esta, ¿eh? Probabilidad de crítico. No está nada mal, ¿eh? La pistola esta, pese a ser blanca. Vale, ¿qué más? Vamos a cargarnos, no sé. Es que vamos con sobrepeso. Entonces necesitamos eliminar cosas. Porque si no me va a estar apareciendo el mensaje este. Vale, y si hago una cosa. Venga, vamos ahí. Vamos a hacerlo a la chapuza. Venimos a Constitución. Creo que era aquí. ¿Y había uno para cargar más peso? Pues venga. Así. En plan, ahora ya está, ¿eh? Ya no tenemos sobrepeso. Y va a dejar de salir el mensaje. ¿Qué os parece? Hombre, igual no es lo mejor, pero... Vale, vámonos para allá. Joder, que bajo, nada. Jackie muerto. Pues me caía muy bien el tipo, ¿eh? Creo que era un gran... Era un gran personaje. Vale, vamos a vender toda la chatarra que tenemos. No es mucho, pero... Bueno, mejor eso que nada. Aquí la especial. Pues mira, tu salud me lo tomaré. ¿Qué es esto de aquí? Medicina, buena. Eh... Esto es... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que te he despertado a ti que estabas en el suelo. Te jodes. No estoy de humor para gilipolleces ahora mismo. Te informo. Vale, pues... Para arriba. Joder, Jackie no. Era gracioso. Eh, cuidado. Nos van a ver. Está bien un poco plasta, ¿no? Con el rollo este del sigilo. Pero bueno. No se lo voy a reprochar. Pues se han cargado a Tibac y a... Y a Jackie, ¿eh? También es verdad que nos hemos metido en la boca del lobo, pero bueno. Ley de exterminación aviar. El ayuntamiento de Nacidi aprobó el AEA el 4 de mayo de 2063. Objetivo, debido a la creación, frecuencia y letalidad de los brotes de zoonosis, el ayuntamiento ha decidido que el método más efectivo para reducir el riesgo de contagio entre residentes consiste en la exterminación de toda forma de vida aviar en un radio de 29 kilómetros. A partir de los límites urbanos, consultar figura 1. El proceso de exterminación dará comienzo el 7 de mayo de 2063, cuando haya finalizado el concurso para el contrato consultar anexo 2. Pues nada, ahí el hecho de que no haya pájaros volando en tal, no es porque los programadores no hayan querido, sino porque hubo una ley que reventó a todos los pájaros. Y probablemente porque los de esto no quisiera. Vale, vamos para allá. ¿Qué es esto? Una cerradura. Mira, cuando ahora me la juegues, te reviento, eh. Joder. ¡Jackie, tío! ¿Qué mierda? Vale, vamos a ver antes de entrar ahí si podemos al menos... No podemos cambiarnos de ropa, eh. ¡Qué mierda! Tenemos que ir vestidos así como... ¿Esta es la que llevaba? O sea, esta es la pistola que yo creía que era tan molona. Podemos mejorar armas y demás. Así que yo creo que la pistola que mejor nos vaya es la que... La que nos vamos a quedar, eh. O sea, lógico, pero... Sé que no tiene mucho sentido lo que acabo de decir. Pero... Esta me ha gustado, era con Gu. Y esta no estaba nada mal, la Chaos. Es molona. Aunque, bueno, hay que mejorarla. Está claro. Pero tiene... Mola. La probabilidad de crítico, el tipo de daño y la aplicación de efecto de estado son aleatorios. O sea, mola mogollón porque es del rollo... Es caos. O sea, básicamente va cambiando. Va cambiando lo que hace en función de, pues, lo que le apetezca cuando recargamos. Es una alegría de pistola. Me gusta. La putada es que nos dan muchas armas, muchas armas. Yo creo que un juego en el que te dan menos, pero bien, por ejemplo, ¿no? Comparando Assassin's Creed Valhalla con el Odyssey o el anterior, el Origins. En el que la cantidad de cosas que te dan es menor. Hostia, me está molando más. Me sobra, me sobra tanto... Toma, toma, va, más, más armas. No hace falta, tío. De verdad. Vale, estamos en la habitación 204. Espero... Vale, pues, no estamos en la habitación 204. Coño, estoy en la habitación 204. Es esta, ¿eh? Ahora sí. Vale, ¿en qué pixel exactamente está el...? Esto parece el Monkey Island, ¿eh? A ver, hay un momento en el que... Podremos abrir. Pero tenemos que tocar el pixel justo. Me llega a tiros, ¿eh? Ahora. Déjame pasar. Te espera. El otro gorila me molaba más que tú. Sí, se ha jodido todo. Estáis en todas partes. Mira, tío. Sí, lo está muerto. Sí, lo está muerto. Mis condolencias, amigo. ¿Y el rey? Aquí lo tengo. Eso me temía. ¿Qué? ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¿Y cuál no? ¿Has liquidado al puto emperador? ¿A su majestad? Cualquiera que tenga que ver con este desastre se puede dar por muerto. Hay que dejar la ciudad. Llama a Evelyn. Tú eres el que nos ha metido en esto. Exactamente eso. Tú eres el que nos ha metido en este lío. Vaya mierda de info que tenías. ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal. Además, nadie os dijo que os cargarais al viejo. No fuimos nosotros. No jodas. Díselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando. Sí, los niños de Arasaka. Eso va a ser un problemón, pero de la parra bendita. De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. No me fío de ti. Una mierda, tío. Que lo sepas. Párquenlo, lo sé. Y luego dejamos la hechite atrás. Pero primero, la cara la tienes llena de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiarte, anda. Me va a intentar matar. Como si lo viera. Vamos a romper el espejo, ¿no? Nada de la cara, anda. No tendríamos que haber salido del pozo en el que estábamos. Vaya, sorpresa. No me lo esperaba. ¿Qué coño estás haciendo? Al final, he elegido... ¡Mátate, joder! Ni breve, ni gloriosa. Vale, pues se ha acabado el prólogo, gente. Muy bien. Aquí estamos. O eso se ha acabado el juego, ¿sabes? Me están diciendo, bueno, se ha acabado el prólogo. Vaya. Gente, yo creo que este es un buen momento para dejarlo. Lo dejamos en un punto interesante, lo sé, soy un cabrón, lo sé. Pero oye, así al menos vamos a coger el siguiente vídeo con más ganas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, que vaya todo muy bien.